Una mexicana se puso a bailar Sudaba tequila, yo quiero probar Diosa y mi gana, la van a envidiar Baila como diosa, si no jodas ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Vamos a bailar! ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! Para bailar Muévete pa' acá Para bailar Cha-cha-cha-cha Para bailar Rumba pa' gozar Para bailar ¡Apriega! La noche comenzando Y el whisky te alentando Y esta música sabrosa que me llama Y esta música sabrosa que me prende ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Vamos a bailar! ¡Súbalo, súbalo, súbalo! ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo. ¡Suscríbete al canal!